En realidad yo lamento esto, yo lamento este tema, esperemos que se articulen las cosas y que esta situación que se está sucediendo, esto llegue a que el partido vuelva a encontrar la fortaleza, la unidad que siempre nosotros nos hemos caracterizado. No, yo creo que no, la lideresa sigue siendo Keiko, yo creo que este es un tema que requiere indudablemente que se calmen un poco los ánimos y que podamos nosotros nuevamente conceptualizar las cosas y llegar a una situación mejor.